Un ciudadano falleció luego de que fuera embestido por una camioneta blanca en la avenida La Torre con Giron Jorge Sotomayor de la ciudad de Puno. El hecho ocurrió la noche del último viernes. El chofer de la camioneta de color blanco de placa BTO-868 causante del accidente de tránsito fue identificado como Wilder Calixto Vilcatapia de 26 años de edad. Como se aprecia en el video se encuentra en aparente estado de debilidad. De revisar el interior de la camioneta que se encuentra, que ha quedado en esta posición en el parque La Pandilla. Reiteramos a los que se conectan a la transmisión, hace ya más de media hora ocurrió un asciente de tránsito, un fatídico asciente de tránsito en la avenida La Torre en el barrio Huáscar. Esta camioneta de acuerdo a las primeras versiones sería la causante del accidente. En tanto, el peatón al que atropelló y mató fue identificado como el Istuán Ancomamani de 44 años de edad, quien se dedicaba a la construcción civil. Y a esas horas volvía hasta su vivienda en el barrio 4 de noviembre. Y el cuerpo está cubierto en este momento por un plástico de color verde y ya ha llegado la policía aquí en el lugar del lamentable accidente. Vean ustedes partes del vehículo. Lo que aparentemente, de acuerdo a las primeras versiones, es que una camioneta de color blanco que está más abajo, una cuadra más abajo, habría impactado a este auto de color rojo de placa C5G059. Y antes del impacto, esta camioneta habría atropellado, embestido a esta persona, que ha perdido la vida. Se encuentra aquí ya el cuerpo cubierto. Hay personal de la policía que se encuentra aquí.